¿Qué es el olor del vino? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta en la definición que es el olor de algo, para luego ver qué es el olor del vino, es que eso tiene que estar en el aire, tiene que ser transportado por el aire, por ese elemento continuo que es un gas. El aire es una fase gaseosa, quiere decir que lo que esté provocándonos el olor, tiene que ser gaseoso, tiene que ser volátil, tiene que estar en fase de vapor. Eso es lo que significa que algo sea percibible por el olfato. Por otra parte, el qué lo provoca tiene que ver con una serie múltiple de sensaciones, y por lo tanto el olor en definitiva es algo que es invisible. Lo que estamos definiendo de esta manera es que dentro de lo que nosotros queremos estudiar es algo que no podemos decir, que no podemos ver. ¿Qué es el olor del vino? Es qué es el olor de una suma de cosas, de actividades y de acciones que se hacen para elaborar finalmente esa situación. Nuestro problema en definitiva es entonces resolver cómo hacer tangible eso que dijimos que es invisible, que es el olor. Está formado por una serie de compuestos químicos que vamos a evaluar, que dijimos que tienen que ser transportados por el aire, que decimos que por lo tanto son volátiles. Y tenemos la percepción de que no sabemos en principio si son pocos, muchos, si son simples o son complejos, pero sabemos que su origen es muy variado. Por lo tanto tenemos que comenzar a trabajar sobre lo que conforma el inicio de todo esto, que es la uva. Y la uva vamos a encontrar también compuestos responsables del aroma. Y básicamente en este concepto de la uva, Eduardo, el doctor Eduardo Boido, que trabaja con nosotros, profesor adjunto de nuestro grupo, es quien nos cuenta qué pasa en el viñedo. ¿Qué pasa con estas uvas? Aquí estamos en un viñedo de Taná. Estamos en la zona de Melilla, Montevideo. Es un viñedo en una conducción típica de espaldera, que es una de las más utilizadas en Uruguay. Y bueno, acá podemos ver la fruta que ya está muy cercana a su madurez. Y podemos apreciar bien su color y sus aromas, ¿no? Esta es la primera etapa donde empieza la formación de los compuestos que nos decía de la casa. Y que en definitiva vamos a hacer la primera contribución a los aromas del vino cuando los probemos. Bueno, estamos ahora en la bodega, que es donde vamos a ver la segunda etapa de la producción. Aquí lo que se da es la recepción de la fruta y la primera etapa que es la fermentación y maceración. Allí se origina el segundo grupo importante de compuestos que va a tener el vino, que son los aromas fermentativos. Los invito a verlos ahora. Los invito a verlos ahora. Ahora estamos en la última etapa de la vinificación, que es la crianza en barrica, como ustedes pueden ver. En esta etapa lo que va a pasar es que se origina el tercer grupo de aromas importante del vino, que son los aromas de conservación, como lo llamamos. Y bueno, todo esto se produce en este lugar. Nosotros completamos el círculo de todos aquellos elementos que conforman este grupo invisible, que es el olor del vino, y que lo que vamos a intentar hacer ahora, aquí en Más, es... Sabemos que hay muchos componentes, fruta, todas las etapas que ya vimos. Los vamos a tener que atrapar en un grupo, los vamos a estudiar juntos, y vamos a ver quiénes son, qué importancia tiene cada uno biológicamente, y qué valor tiene eso en nuestra definición de qué es el olor del vino. Bueno, aquí estamos en el laboratorio de cromatografía y acción de espectrometría de masa, del Departamento de Química y Orgánica, en la Facultad de Química, donde el equipamiento que ustedes ven aquí forma parte de nuestro trabajo en la sección de enología, y también de nuestro trabajo dentro del Departamento de Orgánica, también en matrices volátiles, aunque aquí hay otros grupos también trabajando. Los equipos que ustedes están viendo, es lo que nosotros utilizamos, que hemos mencionado, que, digamos, buscan definir ese intangible, ese invisible, que es el olor del vino. Este trabajo, como hemos mencionado, forma parte de un grupo de investigación, entre los cuales, digamos, buena parte de lo que se lleva adelante está a cargo de Laura. Laura es la doctora Laura Fariña y nos puede dar una pauta más clara de lo que consiste en la búsqueda de qué es el olor del vino. Bueno, lo que hacemos básicamente, primero tomamos la muestra, que puede ser tanto muestra de vino como de uva, tomamos una cantidad, medida exactamente, que en el caso del vino es algo así como lo que representaría un vaso de vino, y hacemos un extracto con una resina adecuada, con la cual podemos extraer selectivamente los compuestos aromáticos que son volátiles. Entonces, eso después lo concentramos y nos queda un extracto como este. Este tipo de extracto, luego lo que hacemos es, lo inyectamos en un cromatógrafo de gases como este, y obtenemos un cromatograma. Lo que sucede en el cromatógrafo de gases es un horno que lo que hace es, una vez que inyectamos, va aumentando la temperatura y se logran separar los compuestos que están en esta mezcla, que es la representativa de nuestro vino. Entonces, al final de esta columna cromatográfica, vamos a ver que se divide el flujo de la columna. Una parte viene hacia la computadora, que tenemos un detector, en el cual vamos a obtener distintos picos. Cada uno de estos picos es un compuesto aromático. Mientras que la otra parte del flujo que va saliendo de la columna, viene hacia este otro detector. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de ir oliendo los compuestos que van saliendo de la columna cromatográfica. Entonces, un juez sensorial es capaz, una vez que va saliendo cada compuesto, anota el tiempo en el que sale, el descriptor, o sea, lo que le siente olor, y en una intensidad se le asigna del 0 al 3. Y luego lo que obtenemos es la posibilidad de poder correlacionar los datos de aroma con los datos cromatográficos. Mediante el tiempo de retención podemos identificar qué compuesto es, y como tenemos el aroma, podemos unir esos dos datos y saber qué compuesto es y a qué tiene aroma. Se dan cuenta que hemos transformado algo que no podemos ver, el olor, la pregunta de qué es el olor del vino, en algo que sí podemos ver. Podemos ver lo que se llama un cromatograma, un gráfico, donde están aquellos componentes que podemos determinar, sabemos qué son y sabemos qué actividad tiene y cuánto están presentes. Es decir, podemos saber por qué nos gusta un vino, podemos decirle al viticultor por qué su uva fue cosechada en esa variedad, con esa maduración, y por qué el bodeguero eligió o va a elegir las condiciones mejores para colocar ese vino. Es decir, un vino joven, un vino envejecido, un vino más rica, y nosotros poder definitivamente disfrutar de algo que está allí y que no podemos ver. Bueno, de todo lo que estamos viendo hasta ahora nos queda bastante claro, ¿verdad? Que podemos, que el desafío que nos planteamos de saber qué es el olor del vino, efectivamente podemos hacerlo. Pero no lo podemos hacerlo sencillamente en una sola etapa, sino en todas las etapas que vimos. O sea, que realmente descubrimos un laboratorio, en el viñedo, en la bodega, en cada una de las etapas. Y la química nos resultó fascinante, como le resultó fascinante a todos los que trabajan en esta química de los aromas, ¿verdad? Que es una química relativamente reciente y que se está renovando porque forma parte de una evolución, ¿verdad? Que ocurre en los propios productos. Y lo más interesante es que le podemos devolver al enólogo, al viticultor, al bodeguero, esa información que nos va a retroalimentar a su vez con las tendencias que vayan a ocurrir y más desafíos. Esta relación entre la química con lo sensorial y la degustación es un poco difícil a veces encontrarla, pero hoy por hoy hay métodos estadísticos muy buenos para lograr relacionar grupos de datos de origen diferente, como es el químico con el sensorial. Y los enólogos podemos tener un resultado del efecto de estas moléculas en la percepción del aroma por el consumidor y por el técnico. El conocimiento que estamos teniendo de los compuestos, ya sea en la fruta como los compuestos originados en la fermentación y crianza del vino, han hecho que podamos ir controlando los procesos, tratando de maximizar los compuestos aromáticos que más nos interesan y que potencien cada una de las variedades. Lo importante es que nos enfrentamos frente a una complejidad que no sabíamos que existía, nos enfrentamos a una situación que nos ha puesto a par hasta el momento de otros grupos a nivel internacional. Por eso el que es el olor del vino, que es algo tan inmediato a nosotros, a nuestra cotidianidad y todo lo demás, tiene una profundidad académica que se ve reflejada en la formación y resultados objetivos como son publicaciones. Pero además, y esto también es un objetivo de todos los programas de investigación académica, en la transferencia de esa información a quienes son relativamente los interesados, los que consumimos vino y aquellos que producen aquellos que nos gustan. ¡Gracias!